¡Vamos! 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 El universo de los ojos es la puente de vida ¡Vamos! ¡Y me preguntas en unión si te quiero como tú! Pregunta, y tus preguntas son ¿Qué pasa mañana? Y aún, hay tiempo de contarle que te siento lejos Mañana, se va a olvidar amor Y cuando las dos, para cuando no me ve ¡Vamos! Yo se diré, un tanto de amor Y cuando el prisa, que se dirá que el sol nos está Sando la luz, la lucha, la lucha, la lucha, el llor Yo se diré, un tanto de amor Y cuando el prisa, que se dirá que el sol nos está A parte de la luz y las noches a amaneciendo es que sí Puede ser el de la luz Pregunta, y bukan de en las notas Y que se dirán que el sol nos está Y que se dirán que el sol nos está Gracias.